No iban a participar en nada, en cargos públicos, en nada. Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo. Y como son honrados, porque así fueron educados, por la afinada mamá y por el papá, van a sacar un documento, se los sugerí. Porque, no sé, ya, pero les dije, no dejen nada pendiente y aguanten, aguanten. También, porque cuando se lucha por una causa justa, siempre se padece, se sufre. Es la cuota de humillación a la que hago referencia.